La que dicen que es mi amante Nunca me ha dado ni un beso Su corazón está preso En el recuerdo de un hombre La que dicen que es mi amante Es nuevamente mi amiga Y aunque yo espero que diga Que su pasado está muerto Y que se queda en mi vida Yo la quiero demasiado Pero me quedo callado Para no ser rechazado Para seguir a su lado Yo la quiero, no lo niego Mas no le digo mis sueños Por no turbar su esperanza Por no turbar su esperanza De que regrese su dueño Yo la quiero demasiado Por no turbar su esperanza Pero me quedo callado Para no ser rechazado Para seguir a su lado Yo la quiero, no lo niego Mas no le digo mis sueños Por no turbar su esperanza Por no turbar su esperanza De que regrese su dueño De que regrese su dueño